Tengan todos feliz inicio de semana. Comenzamos nuestro resumen de noticias en materia política. El gobernador Julio León felicitó a la militancia del PSU y Gran Polo Patriótico por el triunfo obtenido este domingo. Asimismo, aseguró que los cargos nominales al Consejo Legislativo y a los 14 consejos municipales quedaron en manos del oficialismo. La vacunación anticovid para niños de 2 a 11 años ha registrado poca afluencia. Al parecer, la situación se debe a que la vacuna no ha tenido la afectación de los padres ni del gremio pediátrico, ya que alegan que no es avalada por la Organización Mundial de la Salud. En materia local, muy pocos establecimientos de la ciudad están cumpliendo con las medidas de bioseguridad a pesar de la alta afluencia de consumidores desde que el gobierno decretó noviembre y diciembre flexibles. Cerramos con deportes. El equipo de Pueblo Nuevo de Brusual se apoderó del campeonato de béisbol masivo categoría sub-6 al vencer 11 a 10 a Nirgua. La contienda se realizó en el estadio Clemente Palacios de Palito Blanco. Y con esto concluimos nuestro resumen de noticias. No olviden ampliar estas y otras informaciones en Edición Impresa. Muchas gracias por su atención.